Hola amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Les habla José María Contreras. El otro día leí una encuesta, no sé si la validez es mucha o poca, la verdad, que en Europa Occidental cada 30 segundos se rompe un matrimonio. ¿Por qué antes se rompían mucho menos? Ahora mismo somos más impacientes, no sabemos querer. Este es el tema más importante de la vida. Mucha gente no se da cuenta hasta que tiene una cierta edad de que el tema más importante de la vida es querer y ser queridos, que nos quieran. O sea, aquí a lo que aspira todo el mundo es que lo quieran. Una de las cosas que yo pienso es que actualmente los grandes educadores en el amor son los programas del corazón, las revistas del corazón. Lo que están diciendo es que el amor es un sentimentalismo. El amor es un sentimiento superficial, sentimentalismo le llamo yo, que es mientras siento eso, quiero, mientras siento eso, quiero, mientras siento eso, quiero. Cuando dejo de sentir eso que yo creo que es el amor, pues entonces ya dejo de querer. Eso es un error. ¿Por qué? Pues porque ser humano no es dueño de esos sentimientos. Entonces yo soy capaz de mantener esa especie de sentimentalismo superficial. No soy capaz de mantenerlo. Por tanto, si no soy capaz de mantenerlo, no sabré mantener mis amores. Si el amor fuera solo un sentimiento, ese sentimentalismo, o eso que se llama ahora tener mariposas en el estómago, si el amor fuera solamente eso, el hombre no es dueño, el ser humano no es dueño de mantener eso. Por tanto, todos los amores fracasarían. Pero es que, claro, existe el síndrome del ya no, es que ya no siento nada, es que ya no quiero, es que ya no me parece que era como antes, es que esto no es lo que yo quería, es que ya no. El amor tiene que ser algo más serio. El sentimentalismo es una deformación del amor muy peligrosa. Proviene de darle excesiva importancia a los estados de ánimo. Excesiva importancia. Si apetece, se siente uno capaz de todo, fiado en su entusiasmo. Si uno se desinfla, ya no se siente capaz de nada. No tiene nada que ver con el amor, esa especie de sentimentalismo. Cuanto más dificultades hay, más medios pone uno para evitar que le toquen a él esas dificultades. Es decir, si hay una epidemia de gripe, más cuidado tiene uno para no coger la gripe. Bueno, pues ahora en los trabajos hay una gran epidemia. Ya muchas veces da igual que uno lleve anillo, que no lleve anillo, que esté casado, que esté soltero. Hay gente que va por ti y tiene uno que saberlo. Y muchas veces uno va por otro. Entonces, lo que uno tiene que hacer es saber resguardarse, pensar y saber cómo se resguarda a uno. Si uno va todos los días al trabajo con la misma mujer, pues algo puede pasar con el mismo hombre. Eso le tiene que pasar a uno por la cabeza. Si uno come todos los días con el mismo hombre, con la misma mujer, algo puede pasar. Después de trabajar, uno podrá hacer en esa ciudad o en ese sitio cosas solos o cosas con otras personas que no sea ese chico o esa chica. Es decir, uno tiene que poner la lucha fuera, un poquito fuera de donde está el corazón. El corazón, porque es que si no tiene uno el corazón cerrado con unos cuantos cerrojos, antes o después el corazón se revela. Y entonces empieza uno a sentir eso que hemos dicho al principio, una especie de mariposa en el estómago, que lo único que dice no es que uno quiera a esa persona y haya dejado de querer a su mujer o a su marido. Lo único que indica eso en las mariposas es que uno está vivo. Si uno coge y deja el corazón y lo lleva en una bandeja a ver quién lo quiere, antes o después uno se engancha con alguien. O sea, esto es evidente. Por tanto, uno tiene que saber que muchas veces las situaciones profesionales que están son situaciones difíciles. Tiene que procurar no hablar de sentimientos, no hablar de cosas personales con personas con las cuales uno pueda llegar a la infidelidad. Porque es que nos dejamos llevar solo por los sentimientos y nosotros no podemos dominar los sentimientos. Esto de las mariposas en el estómago a nosotros nos viene y entonces estamos contentísimos, nos parece todo. Voy a leer la frase que he dicho antes, que he leído antes. El sentimentalismo es una deformación del amor muy peligrosa. Y el sentimentalismo es esto de las mariposas en el estómago. Proviene de darle excesiva importancia a los estados de ánimo. Si apetece se siente uno capaz de todo, fiado en el entusiasmo. Si no apetece se desinfla uno. No tiene nada que ver con el amor. Lo que no puede hacer uno es decir que quiero cuando está inflado y que no quiero cuando está desinflado. Es que eso no es amar. Es decir, yo no soy dueño de mantener esas mariposas en el estómago. Esas mariposas van y vienen. No las puedo yo mantener. Y si el ser humano, el hombre es libre, es porque puede elegir sus amores y mantener sus amores. Y eso no quiere decir que cuando uno está manteniendo los amores y a lo mejor no tiene mariposas, eso no quiere decir que uno no le puedan entrar a la mejor mariposa o con otras personas o el principio de lo que podríamos llamar mariposas. Pero eso no es porque uno quiera o no quiera al otro, etcétera, etcétera. No, eso no tiene nada que ver. Eso es porque uno está vivo y cuando uno está vivo es capaz de que le pase eso. Y eso le puede pasar a un soltero, a un casado, a un viudo, a un sacerdote, al papa. A todo el mundo le puede pasar eso. Lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado para no llegar a ese estado en que esas cosas pasen. Y uno lo que tiene que hacer, además del sentimiento, en el amor lo que tiene que meter es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia y la voluntad. La inteligencia para saber qué es lo que tengo que hacer para seguir queriendo y la voluntad para hacer eso que tengo que hacer para seguir queriendo. La voluntad para hacer eso que tengo que hacer para seguir queriendo. Y algunas veces eso que tengo que hacer para seguir queriendo es muy o nos puede parecer muy difícil. Aunque a lo mejor por ganar tres duros más lo hacemos y además encantados haciéndole la pelota al jefe. Y no digamos porque nos ascienda y en digamos no somos capaces de hacerlo con nuestro marido o con nuestra mujer porque nos parece muy difícil eso que tengo que hacer para seguir queriendo. Que es comprar un detalle, que es bañar a los niños, que es poner en la lavavajilla, que es preguntar al marido qué tal ha habido hoy y no coger y pegarle un lío sobre las preocupaciones que uno tiene sino escucharle primero a él. Es decir, una serie de cosas que es querer. Es que no puede uno dejar su vida a merced de sus sentimientos porque es que uno no es dueño de sus sentimientos. Cuanto más deja uno la vida a merced de los sentimientos, menos libertad. Y realmente sin libertad no puede uno querer. La libertad es una especie de balanza entre lo que me pide el cuerpo y lo que debo de hacer. Muchas veces lo que me pide el cuerpo y lo que debo de hacer es lo mismo. Dentro de una hora y media o dos horas el cuerpo nos pedirá comer y comeremos. Dentro de ocho o diez horas el cuerpo nos pedirá dormir y nos iremos a la cama. Pero hay veces que entre lo que pide el cuerpo y lo que debemos hacer hay una diferencia. Y ahí es donde está la libertad. Si yo debo de hacer una cosa, o sea, si yo debo de atender a mi madre que está en un hospital y tengo tiempo y aunque el cuerpo me pida quedarme a ver el fútbol, yo lo que tengo que hacer es atender a mi madre. Claro. Y entonces cuanto más nos separemos del sentimiento, cuanto más nos separemos hay más libertad. Esta gente que dice no, es que yo en la vida hago, yo en la vida hago lo que me pide el corazón. Yo siempre me dejo llevar por el corazón rotundamente. Se puede afirmar de una manera clara, absolutamente clara, que esa gente va a fracasar. Es decir, a más razonamiento, más libertad. A más razonamiento, más libertad. A menos razonamiento, menos libertad. Menos razonamiento, más sentimiento. Vamos a ver, a mí que me dedico a formación de directivos, etcétera. A mí hay personas, hombres, mujeres, que me dicen vacilando, presumiendo. Es que hace un mes que no hablo con mi marido. Esto te lo dicen. Es que a mi mujer no la veo. Es que... Y eso lo dicen como sintiéndose muy importante. Hija, hijo, habla con tu marido, habla con tu mujer, habla con tu marido, habla con tu mujer. Porque es que si no las cosas te van a ir mal. Muy mal. Porque esto de la emoción, esto de la emoción, todo eso desaparece. No nos engañemos. O sea, cuando la gente, los directivos tienen más de una cierta edad, están más preocupados de sus cosas personales, ya que de las profesionales. Muchísimos casos, muchísimos casos. Y esto es muy, 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 muy interesante. Y es una cosa que hay que saber. El otro día, hablando con un directivo, el otro día, antes del verano, que han muerto este verano, por cierto, me decía, es que yo estoy en cinco empresas y he sido director general de cinco empresas y me preguntan así de sopetón, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo. Pero en cambio te digo los problemas que tengo con mis hijos, las alegrías que tengo con mis hijos y las alegrías y problemas que tengo con mis nietos. Y no te digo con mi mujer porque soy viudo. Como queriéndome decir, la familia, lo personal. Y es que hay mucha gente que quiere subir la escalera del éxito, pero pone la escalera en la pared equivocada. Luego se da uno cuenta tarde de que no ha habido ningún éxito ahí, de que ha habido un fracaso. Y entonces muchas veces lo que hay que hacer es darse cuenta antes de los problemas que uno va a tener. Muchas veces la diferencia que hay entre un tonto y un listo es que el listo se da cuenta antes y el tonto se da cuenta después. Tenemos que ser listos en la vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.